Continuamos después de la huerta de lluvia con los trabajos de acá de la estructura para montar las tejas. Ahí está Matraca que sigue trabajando a estas horas del inicio de la noche, limpiando para que no se oxide el metal, porque esto es metal y con el agua se oxida. Saludando pues a todo el coletivo del Museo Popular de Sinoé, hoy martes 19 diciembre de 2013. Se va limpiando la estructura para que no se oxide, para poder echarle también la pintura y estamos acá en lo que es el techo que va a cubrir la Casinoé, el veedor de Sinoé, el veedor del Museo, hoy martes 19 diciembre de 2013. Saludando pues a Christian en Berlín, a María, a Sara Solarte, a Ani, a Andreas, a Richi, a Isabela, a Ani Regifo, a María del Pilar, a Miguel y al viejo gringo Lu, saludando pues los, saludando todo el colectivo del Museo Popular de Sinoé. ¿Ah? ¿Son gallinazos? Claro. Ahí van para los niños los gallinazos. Con esta hermosa panorámica del inicio de la noche de hoy 19 de diciembre de 2013. Estamos saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Sinoé. Y aquí se sigue pues con la secada de la estructura donde se van a poner las tejas para este techo.